Rancho Grupero El día que ustedes esperaban Allá delante de nosotros ya está El edificio de NRM Y bueno, nuestro objetivo del día de hoy Es que ustedes conozcan las instalaciones De una estación de radio Cuando yo toco la cumbia Mi negrita baila y baila Cuando yo canto la cumbia Cuando yo canto la cumbia Mi negrita me acompaña Oye negra consentida Tu meneo me alborota Quiero ver como te muevas Al compás de mi guaracha Y baila mi cumbia Mi negrita Y goza mi cumbia Y baila mi cumbia Mi negrita Y goza mi cumbia Mi negrita Queremos contarles lo que hicimos El día de hoy a nuestros amigos que nos siguen A través del canal de Rancho Grupero Internacional Ahorita vamos sobre insurgentes Ahí queremos que vean que locura es de regreso de tráfico Ahorita vamos muy aliviados Vamos a tocar el cladson para apoyar el desorden social Ahí estamos Bueno, lo que hicimos hoy fue visitar a nuestros amigos De NRM Comunicaciones A nuestro amigo Manuel Durán Ya un amigo de hace muchos, muchos años Y hablando de muchos años A nuestro amigo Ejitomate Ejitomate Allí estuvimos un ratito saludándolos Pasamos a conocer la instalación Ya teníamos rato que no andábamos por ahí en las radios Y bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy Y ahorita ya vamos a casa Les invito a que sigan nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Internacional De este lado tenemos a Alisson Saluda Alisson Hoy vino en el tripié Le tocó tripié Y en cámara a Bacari El bebé va aquí en una pancita No se cansa a ver Y bueno, ahí se ve el bebé Bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy Estuvimos aquí con nuestros amigos Juan Carlos Vital Y con nuestro amigo Manuel Durán Un saludo para toda la gente que nos ve A través del canal de YouTube Mi nombre es Everardo Hasta el próximo video Rancho Grupero El bebé